Me ha despertado el ruido que hacían las copas Pensé estarán brindando, busqué la ropa En eso mi negrita corrió gritando Guarda el sano mi viejo que está temblando Sin lo obstante a los niños no los veía Saqué alzada a mi suegra, suerte la mía Mi suegra subió una higuera pa' quedar bien conmigo Yo de abajito la miraba, que asco le agarre a los hijos Tranquilidad señores, pidió un vecino Haciéndose el valiente y el prevenido El susto que tenía, no había advertido Que había salido a la calle en calzoncillo Si está en Mendoza y tiembla, correr no cuenta Que el patrón Santiago me lo proteja Que el patrón Santiago me lo proteja Que el patrón Santiago me lo proteja Mira, está en Mendoza y tiembla